bueno amigos vamos a seguir realizando otros otros señales de tránsito en estos videos estoy realizando ahora si voy a utilizar la que utilice en el primer video pensé que ya no me servía mas pero si me sirve mas porque igual todas las señales tienen medidas similares y son similares hasta aqui guardamos esta, borramos esto inclusive no lo borremos vamos a guardarlo con una familia y nos vamos aquí a con una familia y vamos a revisar si aqui señales vamos a cancelar vamos a abrir esta creo que tengo ahi un pequeño desorden con esas con esta la me la podria realizar no la veo aqui esta entonces ahora si vamos a guardar con una familia ahi en señales porque es que no vaya teniendo ahi toda la ahi en señales vamos a buscar sp100 sp c01 esp1 c01 c01 vehiculo c01 C01 y tambien c01 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 Broadweights Señales Vamos a regresar Tiene la misma medida, pero... Uy, ahí me salen unas cosas ahí Olviden eso Es una pendejara que tengo ahí Y entonces Sabemos que esto tiene 600 de alto Solo es para... Para saber cómo es la vaina ahí Esta creo que es la que está en negro, sí Entonces vamos a ver si la podemos acomodar aquí Eso es lo bueno de este programa que nos permite Todas estas cosas Nos permite hacer todas esas... Todas esas trampillas ahí Listo Destrucción Borramos el peatón Y hacemos el vehículo Y esto nos empieza a coger forma Y ya de paso a ahorrar un trabajo Y se estresa menos Esto es lo chévere de este programa Que me gusta tanto que es muy bacano por eso Y aquí nos pone esto Y ya aquí nos pone esto Y hacer otra línea acá Y lo copiamos de aquí Aquí Para que más o menos quede Para que más o menos quede Ahí nos sale hasta con la pixel ahí todo Aquí no sé cómo Aquí no sé cómo No sé Listo Listo Esto 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 Y pues en el país de cada uno de ustedes Pues obviamente son diferentes No Porque pues Casi todas las normativas acerca de eso Son Son diferentes En todos los países Entonces Listo Esto Me quedó raro Queda como culo en ese carro Ese vehículo Pero ya es cuestión de que uno tenga Si uno tiene bien las referencias y todo Si uno tuviera documentos más técnicos Que de verdad le dijeran las cosas a uno bien Y no le tocara a uno inventar Pero pues aquí Yo estoy aquí en Colombia Eso Estas son leyes que no Lastimosamente Estamos en una sociedad que no Que no Que no respeta esas cosas Y bueno Por eso yo estudio esta carrera En vez de estudiar política Porque Haciendo leyes No va a cambiar un país Entonces Eso no Eso es así Listo Y listo Y ahora Y ahora sí Podemos abrir la que La que necesitamos para Esta Esta A partir de esa pista La proximidad Entramos a Listo Aquí no tiene ninguna Listo 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 Haciendo política Haciendo leyes Eso no Es un país No cambia así Ahí Se me desapareció El poste Donde está aquí Poste señal de trans Es que me acabo raro es esto Porque Esas copias ahí Poste señal de trans Esto tipo bandera 026 Entonces Donde están esas Están acá Restaurenlas Señal tipo elevada Entonces que están acá Y el poste Poste señal de trans A ver Es que hay una figura Vale Vamos a ver Poste 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 señal de trans 0 Donde está el original Poste A ver A ver Para acá No se ve La ciclo de rutas Que hice en el video anterior Poste Pero que pena Que han ustedes Demorarlos ahí Por eso Pero es que Ese desorden Si lo pone a uno mal No lo veo Donde está El poste Véalo acá Este Que pena Demorarlos ahí Ustedes Por eso Vean Aquí uno dice que tiene 1000 Entonces Vamos a ver Si Si aquí los tiene Porque Pronto no los tiene 1120 Y 60 Bueno Entonces A este lo que hacemos Es Vamos a coger este El 701 Si Me dice que no se puede Porque Uy Estamos como raros en esa En esa En esa Lo ve Lo vi como raro Lo vi como raro Es un poco más grande tal vez 1 Es un poco más grande tal vez 1 1 10 1 5 lo puse en el centro, toca alinearlo a estas tapas ahora me va frontal, le subimos desde aquí hasta acá y es posible que esta medida la podemos tener aquí y la otra fue este señal de tránsito, es el que estamos trabajando ahí y otra vez la ponemos allá para que nos arregle los problemas ahí y listo, tenemos esa señal lista y eso es lo que yo estoy mostrando en estos videos y pues como se hacen esas cosas que de pronto nadie las hace o bueno si las hacen pero no las, no se, yo no las he visto si las hacen pues va bien porque para chevere ver de otras normativas y eso me gustaría resto, ver de otras normativas las cosas como las hacen y como las hacen y aprender de otras culturas y de otros sistemas de tránsito mejores porque yo creo que hay muchos mejores que este pero ya aquí en este vamos a ver que dice como que no lo he guardado entonces ahora si que es el que tenemos aquí en esta que la vamos a cortar, ahí nos falta, peguémelo ahí nos faltó, creo que nos faltó eso eliminar eso que siempre se olvida bueno ahí ya está, siempre podemos verificar aquí si, si aport categoricía, listo aquí también podemos verificar que no tenga nada extraño y esto lo podemos colocar acá para que nos quede y aquí y aquí y aquí con esa misma podemos hacer las otras vamos a verificar que no se nos vaya, ahí sí pero lo bueno es que siempre él guarda unas copias como esta para que no la embarremos, hay veces yo se las quito y no y no le permito que él no la haga y eso no es bueno porque él tiene que guardar esos elementos ahí y aquí y aquí está, es este peatones poste señal de tránsito, poste señal de tránsito no está allá porque está aquí y el otro listo entonces todo lo que toca hacer es poste este déjame que le haga dos sí y listo ahora sí podemos abrir las dos es esta para verificar que sí listo, ahí estamos y con eso con eso ya terminamos este este video lo que tenemos que hacer es este poste señal poste poste señal plano plano no rectángular poste señal poste señal tránsito SP01 0102 acá y nueva carpeta nueva carpeta esa ya sería no, esa sería una señal como las que tenemos acá pero de todas maneras sin editar la carpeta porque trae una poste señal SP01 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 cogemos esto y lo ponemos aquí eso es de curva a la izquierda señal elevada claro y este es el de SP0 SP SP46 que es el de a ese no se puede listo con eso ya terminamos este video y y pues ya o sea ese era el que el que quería realizar ahora en este este video que también este no está generado sobre una base sino sobre el piso sobre la nada prácticamente pero ya en este ya tenemos terminado muchas gracias y y en el siguiente voy a seguir realizando otras pues al que le interese le puedo consultar le puedo dar la norma lo que sea entonces gracias y y ya listo hasta el momento